Fundamentos de la Fe de Artur Zeronsky Escriba esto. Está escrito en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Mientras comía con ellos, les dio esta orden. No salgáis de Jerusalén, sino esperar el don que mi Padre prometió, del cual me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. El original dice, en el Espíritu Santo. Entonces se reunieron alrededor de él y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las fechas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un mandato. Así como el bautismo en agua es un mandato, ¿sabes? La gente dice, si el Espíritu Santo quiere, me va a bautizar. Dicen que es algo así como cuando venga el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo y pues si no viene, entonces no voy a ser bautizado. Entonces, mejor voy a esperar hasta que él me bautice. La verdad es que depende de nosotros mismos si recibimos el bautismo en el Espíritu Santo o no. No depende del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue dado cuando Cristo fue glorificado. Es muy sencillo. El Espíritu Santo está aquí. Cristo ya no está aquí. El Espíritu Santo es el que está aquí. Y cualquiera que quiera ser bautizado en el Espíritu Santo puede ser bautizado en el Espíritu Santo en cualquier momento. Para ser bautizado en el Espíritu Santo solo hace falta nacer del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y simplemente se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Así como uno debe ser bautizado en agua, también debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces no depende de Dios ni de otras personas. Depende de nosotros. Toda persona recién nacida del Espíritu de Dios tiene la oportunidad de ser bautizada en el Espíritu Santo. En Hechos 1, 7 al 9, leemos para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo. Lo leímos hace un momento. ¿Para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo no es para hacernos sentir mejor. El bautismo en el Espíritu Santo no es para que tengamos dones espirituales y nos jactemos de ellos. El bautismo en el Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesucristo. Esta palabra que aquí describe a un testigo es la palabra griega martinos y habla exactamente de ser un mártir. Martinos significa mártir. Entonces el original dice así, Y recibiréis el poder del Espíritu Santo para que tengáis fuerza para convertiros en mártires. ¿Entiendes? Esto es algo poderoso. Si profundizas en ello, verás que el Espíritu Santo no nos bautiza en sí mismo ni nos sumerge en sí mismo para que seamos mejores cristianos. Pero Él lo hace para que seamos testigos eficaces. Y si fuera necesario incluso dar nuestra vida, entonces lo haríamos. Y si sufrimos, si es necesario, también, ¿ok? Porque Él nos bautizó, lo que significa que nos dio la capacidad de hacerlo. Así que, ¿para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo? Para ser sus testigos. En Hechos 2, 1 al 4, leemos el texto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, vemos que nacen del Espíritu de Dios, ¿sí? Ya son nacidos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo solo bautiza a los que nacen del Espíritu de Dios. Cuando naces de nuevo del Espíritu Santo de Dios, es como si se formara en ti un pequeño tubo que conecta tu espíritu con el cielo. Y por ese tubo ya está fluyendo el Espíritu Santo. Pero cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, ese pequeño tubo se expande hasta convertirse en un tubo grande. Y el Espíritu Santo deja de solamente gotear dentro de ti y entonces empieza a derramarse dentro de ti. Y esa realmente es una gran diferencia. Por eso es que vienen otras lenguas, porque hasta entonces la gente ora en su propio idioma, porque así es como el Espíritu Santo gotea dentro de ellos. Pero cuando ese tubo se ensancha, es como si perdieran el sentido. Yo, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, perdí el sentido. Digo, comencé a orar en otros idiomas porque el idioma polaco ya no era suficiente para mí. Es algo sencillo. Estás dando gracias a Dios. De repente te das cuenta que no quedan más palabras para agradecer. Ya le has dicho cien veces, gracias, gracias, gracias. Has hecho todo tipo de cosas. Y el punto es que el bautismo en el Espíritu Santo es una expansión de la manifestación de Dios en nosotros. Nota lo que sucede durante el bautismo en el Espíritu Santo. Empiezas a ser un hombre de poder. Hay un librito viejo, muy viejito, pequeño, titulado El Diploma Espiritual. Tal vez algún día tú lo puedas encontrar. Es un idioma antiguo, el antiguo polaco. El de la época de los primeros movimientos de vivamiento que hubo en Polonia hace unos cien años. Y ahí dice este predicador que lo escribe, si no eres bautizado en el Espíritu Santo, no estás certificado para ser siervo de Dios. Es simple y dolorosamente honesto. Dice, porque si recién naces del Espíritu Santo, simplemente irás al cielo, pero no tienes ningún poder para difundir el reino de Dios. Es decir, lo vas a difundir por tu propia cuenta, por tu propio poder. No te va a desgastar. Tarde o temprano estarás agotado. Ya no vas a poder difundir el reino de Dios. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. No se trata de ser súper carismático. Se trata de difundir el reino de Dios con poder. Fui bautizado en el Espíritu Santo y desde entonces comencé a estar en llamas a la hora de difundir el reino de Dios. Simplemente no podía evitarlo. Me había acostumbrado hasta que en un momento me hice una pregunta y le pregunté a un hermano mayor en la fe. Le dije, escúchate, tal vez he perdido la cabeza. Y él dice, ¿por qué piensas esto? Digo, porque las 24 horas del día pienso en difundir el reino de Dios. ¿Es esto normal? Porque no sabía si estaba bien. No sabía si eso era lo que tenían otras personas. Y este hombre que había caminado durante 40 años con Dios me dio una palmada en la espalda y me dijo, Arthur, en general estás bien, estás muy bien, no te preocupes, es normal. Si no tuvieras esto, sí sería normal. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, hay algo que arde dentro de ti. Tienes tanto material de Dios en ti y comprendes que te destroza por dentro. Es una fuerza incontrolable. Y si intentas reprimir esto, te cansarás terriblemente en la vida. Estarás luchando porque, tú sabes, se puede suprimir. Puedes suprimir al Espíritu Santo, sofocarlo. Y entonces vas a empezar a pudrirte por dentro. Algo sucede dentro de ti, ¿sabes? El pecado deja incluso de saberte bien. Siempre le digo a las personas, ¿sabes qué? Eres muy patética. Porque ya ni puedes complacerte en el pecado ni le sirves a Dios. ¿Por qué? Porque sé que si alguien es bautizado en el Espíritu Santo y ese fuego se enciende en él, no podrá pecar bien. ¿Qué significa eso? Que no vas a obtener la satisfacción. Y punto. Se acabó. Es el final. No te drogarás adecuadamente. No te intoxicarás adecuadamente. Puedes beber no sé cuánto, pero por favor, te vas a molestar contigo mismo porque bebiste, porque no podrás disfrutarlo. Simplemente no lo harás. Yo lo hacía. Al principio era una persona inmadura todavía como cristiano, pero ya estaba bautizado en el Espíritu Santo. Y vinieron dos amigas de Agatha. Agatha no había nacido de nuevo y trajeron una botella de vodka grande. Y nos sentamos allí bebiendo este vodka y todos lo bebimos. Y bebimos y bebimos y todos se emborracharon. Y yo estaba sentado allí totalmente sobrio. Y entonces me levanté por la mañana y fui a la iglesia. Y estoy sentado allí en la iglesia y el Espíritu Santo comienza a hablarme. Bueno, Arthur me dice, no pudiste desemborracharte ayer, ¿verdad? Y entonces yo dije, ni siquiera tuve resaca en absoluto. Como si hubiera estado bebiendo agua. Pero por dentro estaba devastado. Estaba allí sentado en la iglesia, ¿sabes? Me acababa de convertir recientemente. Y el Espíritu Santo me dice, no puedes pecar. Ya no funciona, ¿lo entiendes? Una persona bautizada que el Espíritu Santo ni siquiera va a poder disfrutar el pecado como antes. ¿Por qué? Porque han sido llamados a ser testigos de Jesús. Para eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, las personas deben nacer del Espíritu de Dios para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Segundo, deben reconocer a Jesús. Es decir, su vida debe orientarse en esa dirección y deben querer estar con Dios. Y tercero, deben recibirlo. La gente dice, ¿cómo puedo ser bautizado en el Espíritu Santo? Yo le digo, recibelo. Les pregunto, ¿naciste del Espíritu de Dios? Sí, me dicen. Y le digo, ¿quiere vivir con Dios al máximo? Sí, quiero. Me dicen, entonces recibelo. La persona dice, lo recibo. empieza a hablar en lenguas. Yo le digo, ¿ves cómo funciona? Funciona así. Tienes que recibir. Simplemente recibelo por fe. Todos deben entender que el bautismo en el Espíritu Santo es para cada uno de nosotros, para todo el mundo. Siempre que enseñes a la gente que sea su líder, recuerda decirles que es para todos y cada uno de ellos. Cuando una persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, comienza a estar en un lugar donde los dones espirituales pueden manifestarse a través de ellos. Es el bautismo en el Espíritu Santo el que abre el camino para que funcionen los dones espirituales. Los dones espirituales no operan sin el bautismo en el Espíritu Santo. Una persona no puede operar en los dones sin este bautismo. Esto no significa que no van a hacer nada. Hay personas que no están bautizadas en el Espíritu Santo y ponen sus manos sobre los enfermos y son sanados, pero eso no significa que hay algún don espiritual en acción, ¿entiendes? Entonces, para sanar a los enfermos no hace falta ser bautizado en el Espíritu Santo. Para echar fuera demonios tampoco hace falta esto porque el bautismo en el Espíritu Santo no te da autoridad. La autoridad te la da el nuevo nacimiento, ¿entiendes? Ya recibiste la autoridad cuando naciste de nuevo, pero el bautismo en el Espíritu Santo te da poder. Y si combinas autoridad y poder, entonces es una combinación explosiva. Tienes autoridad más poder y eres indestructible. El nuevo nacimiento te dará autoridad, te sentará en el trono con Cristo y podrás usar esa autoridad de inmediato. Cualquier hombre nacido del Espíritu Santo de Dios es capaz de resucitar de entre los muertos, sanar enfermos, expulsar demonios, ¿ok? Sin embargo, no son plenamente conscientes de ello porque solamente el bautismo en el Espíritu Santo es lo que les da la valentía para hacerlo, ¿ok? El coraje, la audacia. El apóstol Pedro, por ejemplo, al ser bautizado en el Espíritu Santo, inmediatamente se volvió valiente. Antes, dos meses negó a Jesús y luego cuando fue bautizado salió a la calle, comenzó a predicar y tres mil personas se convirtieron. Ese era el Pedro que antes era temeroso, ¿de acuerdo? Se levantó y empezó a gritar, fueron ustedes quienes crucificaron a Cristo. Hombre, los hizo pedazos, ¿sabes a qué me refiero? Y en eso había fuerza, había poder, había coraje. No necesitas nada más para difundir el reino de Dios. Solo el bautismo en el Espíritu Santo es todo lo que necesitas. No hay dos bautismos en el Espíritu Santo. Hay un bautismo solamente. Así como hay un nacimiento del Espíritu Santo de Dios, así hay un bautismo en el Espíritu Santo. Si has sido bautizado en el Espíritu Santo, quiero decirte que tienes potencial. Lo único que tienes que hacer ahora es empezar a hacer las cosas. Hacer, hacer, hacer. No tienes que sentarte y decir, ah, Señor, estoy esperando a recibir valentía hasta que el coraje me llegue. Voy a tener coraje, voy a ser valiente, valiente. Ah, no, valiente, no, tú vas y lo empiezas a hacer porque ya lo tienes, porque Él te ha bautizado. Él te ha sumergido en sí mismo, ¿entiendes? Él te sumergió en Él mismo. Él te sumergió, te sacó. entonces, ahora tú eres igual a Él. y Él te sumergió. Él te sumergió, Gracias por ver el video.